Tiempo de análisis y para ellos en esta edición de SportsCenter Mauricio Imae. Mau, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. De nueva cuenta le pasa a Guadalajara. Son cambios de leaño para recomponer lo que él quizá había mandado de inicio y le cuesta mucho trabajo, Mau, a Chivas cerrar el partido. ¿Te pareció justo el resultado para Toluca? Abrazo. Lo que no me parece del todo justo es tu comentario. No, no es que recomponga Marcelo Michele Año. Yo creo que así como se le ha cuestionado mucho al técnico del Guadalajara, hoy decide bien. Esa es la realidad, Adal. Buenas noches y fuerte abrazo para todos. A ver, Marcelo Michele Año se encuentra con una expulsión muy pronto a los veinticinco minutos de partido por una irresponsabilidad, una imprudencia de Cisneros. Tiene que recomponer no lo que él planteó, sino lo que le descompuso su futbolista. Ahí ajusta y cambia una línea de cinco cuando mete al chiquete y decide prescindir de Pérez Buquet. Y me parece que le da equilibrio y le da orden en sector defensivo. En el segundo tiempo se atreve a más, a pesar de que tiene un hombre menos y mete a JJ Macías. Evidentemente en los últimos minutos tenía que jugar más atrás y tenía que defender esa ventaja que tenía en el marcador. La realidad es que es el fútbol y de repente tiene estas situaciones que pueden ser hasta inexplicables. Lo termina empatando el Toluca con un zapatazo de Leo Fernández. Pero hoy el partido del Guadalajara fue bueno y las decisiones a mi entender de su entrenador fueron correctas. ¿Te puedo contestar? Sí, claro. Los laterales de Guadalajara son laterales naturales. El centro delantero de Guadalajara es centro delantero natural. Hacia allá voy, Mau. Es que sigue, sigue esta, esta sintonía o esta inercia del técnico del Guadalajara de parecer improvisar con futbolistas en posiciones en las que habitualmente no se han desempeñado en sus carreras. Entiendo lo que dices del lateral con el Conejo Brizuela y comparto plenamente. Para mí tendría que utilizar ahí al Chapito Sánchez que es un lateral nominal. En el caso del delantero Macías no estaba sano para arrancar hoy el partido. ¿Y Cisneros? No le queda de otra. Tiene que jugar con un falso nueve. Saldívar, ¿no? No, Cisneros. No, Cisneros, de verdad, hoy, 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 hoy crees que Cisneros te va a solucionar algo. No, es que también hay que ser realistas. El otro lateral, Mau. Ah, a ver, bueno, es, 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 es lo que tiene también Marcelo Michele Año. Es lo que, entiendo, te puede gustar más que juegue con un lateral nominal. Hubieras cuestionado lo mismo si no viene ese zapatazo de Leo Fernández. Seguramente no, Adal. Insisto, en el fútbol de repente vienen ese tipo de resultados y de esas de esas situaciones que cuesta trabajo entender. En este momento irá Marcelo Michele Año. Hice lo que podía hacer y no lo pude ganar. Mau, el porcentaje de efectividad de Leaño con Chivas no llega ni al treinta y nueve por ciento. Está bien, y yo coincido contigo. El funcionamiento de Chivas, los juegos de Guadalajara son interesantes, tienen dinámica, proponen, sobre todo en los segundos tiempos, pero no le está alcanzando y la afición de Chivas no pretende que el partido dure siempre cinco minutos más o cinco minutos menos. Mau, lo que la afición de Chivas quiere es resultados los cuales siguen sin llegar, aunque haya que cambiar la historia y la mecánica en los últimos diez, veinte años de Chivas, ¿no? Total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y ha dejado de 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 trabajar como como tenía que hacerlo un equipo grande del fútbol mexicano, me parece, desde la toma de de decisiones a nivel directivo y después a lo que viene para abajo, ¿no? Cuerpo técnico y futbolistas, pero si analizamos concretamente el partido de hoy, porque a mí me invitaron para analizar lo que fue el partido de hoy, no lo que lleva de temporada el Guadalajara, y lo que fue el partido de hoy, deja buenas sensaciones el equipo de Chivas, toma buenas decisiones su cuerpo técnico, y sencillamente no le alcanza, sí, termina, pero desde qué momento juegas con un hombre menos, Adal, también hay que analizar las circunstancias y lo que pasa en el trámite de un partido, juegas desde el veinticinco, veintitrés, con un hombre menos, con una irresponsabilidad, una imprudencia de Cisneros, y aún así competiste, noventa, noventa y cinco minutos, competiste prácticamente mano a mano. Señor Imay. Después creo que viene un zapatazo, viene un chispazo de un futbolista talentoso como Leo Fernández, pero, pero, pero tampoco seamos tan duros y tan injustos con Leaño, estoy de acuerdo que no ha hecho un buen trabajo, estoy de acuerdo que se ha quedado lejos de lo esperado, estoy de acuerdo que el porcentaje de efectividad es muy bajo, yo también he sido de los que ha cuestionado y ha criticado el trabajo de Leaño, pero también cuando hace algo bien, pues también hay que decirlo. Señor Imay, siempre es un gusto platicar con usted, más cuando viene en versión de Chivermano, que se repita más seguido, le mando un fuerte abrazo, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!